muy bien amigos entonces aquí estamos de vuelta ahora como les digo siguiendo con la siguiente parte de cómo preparar el hieso ya le habíamos dado una pasadita a este entonces yo normalmente hago dos botes, dos y medio, para dejar hasta un besito estos tramos tienen dos metros ustedes hagan sus tramos más cortitos, los que estamos empezando a hacer 10 ceros yo ya los hago largos pero igual háganlos más cortitos, como estos trabones son grandes también es lo importante que una vela más grande cuando están muy gruesos se sube poquito, nos ayuda, entonces ahorita como ya le eché y eso yo procuro a ver si pues echarle uno con tres cuartos, a ver hasta dónde llegamos como les comento, echarle su puñito de cemento un poquito de cemento para que quede todavía más, más que es un entusiasmo entonces ahí ya casi tiramos los dos botes entonces les comento siempre lo mismo, aquí lo despolvoreando como les decía antes, ya ni para que les pasó ahorita lo del hieso, lo mismo que les expliqué en el vídeo anterior ahora este lo vamos a usar con la talocha, igual les digo, miren, deje un poquito para a ver si, yo de este mismo y eso, a ver si alcanzamos a afinar el el plafoncito, verdad entonces como les digo, pues en mi otro canal tengo vídeos de cuando vamos empezando de a poquito, como dicen, como empezar a hacer 10 héroes ahora sí que, como digo, cada quien lo trabaje como se pueda, entonces en este caso no hay que ir echando ya 10 héroes como le hago con la llama, este sí, ya es lo que lo vamos moviendo ya lo vamos agarrando de aquí, todo cortito de aquí vamos echando grandes para esta talocha, vamos haciendo lo mismo que con la llama vamos echando grandes para esta talocha, ya no se pira mucho, así gracias 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 entonces yo primero uso una llana que ya no sirve, que es la de limpiar el cajón para limpiar reglas para no entretenerlos con la aguita o algo, eso les comento del agüita, así nos va quedando para poder ir afirmando gracias 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 y tengan siempre lo que les va, más o menos tomen en cuenta del que dejan, que es con el que van a emparejar para que no les sobre mucho yeso, eso es un yesero, a ver un yesero que yo veo que dejan más del debido y al último les sobra un choro gracias gracias vamos a hacer, pero para no desperdicar tanto y efectos gracias vas a hacer, unas buenas yesta nuevas para no desperdiciar tantos días, es verdad Más o menos tantea uno, ya tengo tantea más o menos que dejo para darle una emparejada. Les decía, este es un tipo de videos que ya tengo en mi otro canal, que es en el unicel, para esto es el cemento, si ven, el cemento ya va agarrando. Como este yeso, nos queda más flojo que el otro, porque este y acá no podemos ir en más agua que yeso, entonces para que no nos quede rechupadas. Entonces ya después de darle la emparejada, como ves, afinar igual, acá para allá igual ya, ¿verdad? Entonces, si vemos, pues nos está quedando para afinar. Y muchos me comentan, unos que, que la raspada para que, ¿verdad? Muchos ya saben, a lo mejor para que, unos que no saben, es para las bolitas que quedan. Para que ya nuestro afinado, entre expertamente bien. Por eso, se le va a la afinada, como su raspada. Para tumbar todos los globitos. Los globitos de los follitos que nos quedan. Esa es la raspada, para que no nos quede, variciento. No nos quede como las. La varice está aburrudo, no nos quede tipo variciento. A lo mejor en los afinados de enjarre, pues, esto te encanta. Pero siempre hay que darle una raspada. Siempre una raspada. Vamos a dar su terminación de afinado. Pero, como ven, ya quedó afinado. Nuestro mismo yes, miren. Como les digo, vamos sacando. Y, pues, no nos sobra. Mucho yes, lo que nos sobra, pues, ya sean las mangueras o las mangueras. Y lo importante es que, los que no sabemos, pues, ya sabemos ya, ¿verdad? Siempre para afinar, no le den así. Si ven, siempre la llana. Cuando la ponemos, hay que inclinarle tantito para seguirla. No es que le demos vuelta a la llana. Simplemente, la inclinamos y vamos aplanando. Ya, entonces, vamos, hacemos esto. La llana nunca así. Derecha, no. No, ladito. De ladito. De ladito para que. Nos afine. Nada derecha, sino la deana. La deadita siempre. Para que nos deje un buen afinadito. Bueno, entonces, con este llegamos hasta aquí. Con este video igual. Gracias. 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 Gracias.